bienvenido a un nuevo vídeo de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es que vamos a estar haciendo una cajita que es lo que hay en la cajita nosotros no le vamos a decir lo que sí mi gente es que esto es algo que nos va a ayudar al canal y van a poder apreciar mucho mejor cada vídeo que hagamos de ahora en adelante pero nada vamos a empezar entonces a vida y se van a llevar los dedos esto está casi bueno no me ganaba de emoción y pues sí mi gente lo que nos compramos un salvavidas lo que nosotros compramos pero un salvavidas ustedes lo ponen aquí y va a parar está volado no pues esto no es mi gente todavía estamos ahí y bueno corillos este es el momento que ustedes estaban esperando del vídeo y aquí tenemos el dron corillo un VGI mini ni siquiera sabe el nombre porque se la acaba de olvidar esta chuta tiene más envoltorio ¿te ayudó? ¿te haces nada? ¿te haces nada por qué? ¿te haces nada por qué? ya estás reed y ahora si le sacamos todo este bubu si no puede ser no puede ser en verdad podéis comprarlo ahí porque es bastante confiable de que no nadie lo va a poder abrir ¡cacho! ni siquiera el dueño lo va a poder abrir así que me asusté ya saqué la primera cajita vamos a ver qué hay y son los protectores del dron vamos a verlo para verlo bien todo está súper sellado así ala mi Dios es bastante es difícil con la emoción de ya ir sacarlo porque no tienen que hacer los muchachos están trolling ahí son las hornillas de la cocina las chufas gente después de cocinar chugleta y todo eso así carne frita huevito ahí frito me imagino que la otra es igual pero de la otra sí sí ya por lo menos abriste ese está el burtito y entiendo que está el dron porque pues ahí no va a caber esto es una broma de nuestra parte este es bien chiquito mira el tuche ¿cacho? es que voy a sacarlo Yankee ¿cuál es tu cara de emoción? estoy temblando parece un transforme y ha sido lindo y ha sido lindo tiene más plástico que que nada es sabido una cosita tan pequeña que vale un pulmón espérate ah está espabado está espabado y está también es chiquitito espera mi mano eso es un grillito es mini es mini mini de verdad bueno aquí tenemos el control del switch de este ¿viste como quedan bajados? lo único que será así bueno gente este es el control está pesado se ve chiquito pero pesa y pues las antenas se abren así con cuidado obviamente para poner el teléfono pues tienes que abrir esto aquí abajo y aquí es donde iría encajado el teléfono como tal ¿ves? si tu teléfono es más grande lo echa un poco más para allá aquí están como tal los joysticks trae los joysticks así porque cuando tú lo guardas en el estuche pues sería malo por control que si no fueran movibles se quede pegado como para arriba o se quede pegado para abajo y pues el joystick puede perder la movilidad ¿ves? entonces se rosca y así queda que el joystick luego que se termine así mismo lo coge y lo guarda aquí a la base del control este sería donde esto sería donde se encajan las baterías porque pues tiene el combo que trae tres baterías y este sería el cargador donde se carga cada una de las baterías pues yo también pensaba antes que se cargaban todas a la vez pero no primero empieza a cargar una después sigue a la otra y después termina con la otra sería de una en una las cargas aquí mismo por aquí se conecta de USB con un cable que él trae que tiene que estar en la caja al control para cargar el control también de una vez en esta corillo lo que vamos a estar haciendo es que les vamos a dar unas pocas de especificaciones como tal aquí tenemos este set para estas baterías cada una dura 30 minutos de vuelo o sea tendríamos 90 minutos de vuelo alrededor de 90 minutos el drone como tal pues tiene un peso bien y es bastante livial lo que pesa son 9 onzas lo bueno de este drone es que es bien accesible a llevarse como ves está envoltido que es súper accesible para tú poder llevártelo y para ir a donde sea la cámara como tal tiene esta vasecita la cual tú le tienes que sacar para poder grabarlo obviamente porque si no lo vas a ver un poco mal la calidad pues esto es para protegerlo como tal la cámara como tal graba hasta 2.7K 2.7K y es una cámara de 12 megapíxeles creemos que el drone puede llegar de distancia bastante lejana de 2.5 kilómetros que eso es bastante lejano para un drone de este tamaño para que te incluye pues las baterías como dijimos trae su cargador aquí supongo que estarán las instrucciones si no me equivoco las instrucciones por lo general tiene las instrucciones pero yo les recomiendo en verdad que vean youtube si quieren saber más es más fácil que les entre este revoluto de cosas al igual de que también tienes que bajar una aplicación en el teléfono claro está está para android y apple la cual vas a ponerle el teléfono en el control y pues ahí va a ser literalmente el panel de control donde vas a poder ver la cámara del drone y vas a poder estar pendiente de todo así que es bien accesible el control tiene que ajustarse por si su teléfono es un poco más grande así que nada en verdad tiene un paquete bastante completo que lo pueden conseguir por iven lo podemos dejar hasta el link en la descripción por si a ustedes les gustaría más poderle comprarse alguno pero en verdad es súper accesible al precio y en verdad la comodidad del drone que es bastante pequeño y su calidad es bien alta y por el precio pues diríamos que es el mejor de todos que hay ahora mismo que es la que hay mi gente lo que vamos a estar haciendo ahora es una pruebita de vuelo como tal del drone así que nada hasta aquí nuestra parte hablada del video todo lo que van a ver es cinemática ahora si les gustó este video pues ya ustedes saben dejen un like y suscríbanse y así están pendientes a nuestros videos no olviden de activar la campanita así que nada suscríbanse y denle un like y nos vemos y nos vemos hasta el siguiente video un saludo 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 motivating un saludo un saludo y suami un saludo desgando con la América Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.